Oye, María Angelí, ¿podemos ver un poco más de quejas? Hombre... Porque había gente... Quejas de todo. Bueno, es que estuvimos en el mercado. En el mercado de Cáceres. Y la gente se queja de que el mercado va a ir ahora al ferial. Y los comerciantes no quieren. No quieren. Oye, huele a tufo. Eso. ¡Eso! ¡Coño, que le llega! ¡Que le llega el acero! ¡Ay! La vida, la vida. Quejaron. Del agua que sabe ajo. ¿Sabe a ajo? A mí no me sabe a ajo. Sabe un poquito a ajo y... ¿No compráis de botella o no tenemos? Sí, todos los días. Todos los días. ¿Qué te provoca tanta risa? Pues la vergüenza. ¿La vergüenza? La vergüenza era verde, vino un burro y se la comió. Ay, pero... Este es de mi ajada y sabe bien el agua, pero es que por aquí nos van a envenenar. Es que te traiga agua él, de mi ajada. Que me dé dinero por ella. Mira, un trato. Yo la vendo. ¿Tenéis alguna queja más? No, que van a cambiar el mercado y no queremos que lo cambien. ¿Vosotros trabajáis aquí? Sí, estamos aquí todos los días. Vamos, todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Y aparte de hoy, por ejemplo, en otro mercado? Pues no, porque no hay otra molest... Aquí nos están molestando con que lo quieren cambiar y no es bien porque lo quieren llevar a un sitio que no... ¿Y qué hacéis para molestar? Abra a tu chacho. No, eso te toca a ti. ¿Qué hacéis? Dicen que hacéis ruido por las mañanas bien temprano. No, pero es que es normal, con los coches y eso, ¿no? Claro. ¡Ay, la vida! ¿Quéjaro? Pues las obras, las obras de Cáceres, todas a la vez, todas juntas. ¿Y qué le pasa a las obras? ¿No crees que es una mejora para Cáceres? Sí, mejoras sí, pero que podrían empezar una, luego otra, luego otra y así, o dos o tres, pero no... ¿70 obras a la vez? ¿Usted es de Cáceres? No. ¿No? ¿De dónde? Del norte. ¿Y le gusta Cáceres? Sí, llevo 15 años aquí. Ah, que usted vive aquí. Vale. ¿Y a usted...? Es por eso, por los aparcamientos, no podemos ir a ningún sitio, no se puede aparcar, bueno, es... Claro, y usted tiene coche y cuando va a algún sitio se puede gastar gasolina buscando... Sí, pero por demás muy bien, va a quedar Cáceres muy bien. Ya está, entonces, ¿no tiene ninguna queja más respecto a otras cosas en el mundo, en la vida? Ah, en la vida, ¡fuf! Piense, piense. El paro. ¿Está un paro usted? Sí, ahora mismo sí. ¿Con mucha gente? Mucha gente, sí, el paro. ¿Pero se ha quedado en paro ahora por la crisis o usted no trabajaba antes? No, sí, acabé el día 19. ¿En qué trabajaba? Eh, de ayuda a domicilio. ¿Y ya no hay ayudas bastante...? No, tenemos derechos de un año para otro, un año sí, uno no, uno sí, uno no, no podemos echarlo todos los años seguidos. Ajá. Bueno, ¿y ustedes tienen alguna queja? ¿Tú, mamá, tienes alguna queja? Yo ninguna. ¿Ustedes felices? Estoy jubilada, tengo mi paga, hombre, pero se siente... ¿La paga qué? ¿Cómo la tenemos la paga? Sí, no la paga regular. ¿Pero debido a que Zapatero ha bajado los sueldos? Ha subido los impuestos y ha bajado los sueldos, claro. Claro. ¿Y a usted eso le afecta? Sí. ¿Se ve también en la crisis involucrada? Yo tengo hijos. Sí. ¿Y están en el paro? Hombre, claro. Y claro, ¿usted a lo mejor tiene que tirar un poco del saco para ellos? Pues tengo que ayudarlos lo que pueda. Pues para eso estamos a veces las madres. Las madres, las abuelas, para los nietos y todo, ¿ves? ¿Y alguna más quejece? ¿Alguna queja? Queja muchas, muchas, que nos sube todo, todo está muy carísimo. ¡Ay! La vida, la vida. ¿Quéjece? Bueno, yo es que la verdad que no resido ahora mismo en Cáceres, entonces no creo que te pueda dar una buena opinión. La queja es general, o sea, lo que es la vida, el mundo, todo. Bueno, pues a mí me parece que Extremadura es un sitio extraordinario para vivir en muchos sentidos, pero que desgraciadamente tenemos una precariedad laboral que nos condiciona a la hora de vivir aquí y mi queja sería esa. Claro, efectivamente estamos todos, Cáceres, Extremadura, nos tienen como menos, un poquito más abajo del resto de España, ¿verdad? En mi opinión, sí. ¿De dónde es usted? De Valencia de Alcántara. Ah, bueno, eso es de Cáceres, ¿verdad? De la provincia de Cáceres, sí. ¿Y actualmente usted está aquí porque de vacaciones? No, yo estoy empleada, pero bueno, con un contrato temporal y bueno, en una situación un poco inestable y creo que es algo que me afecta a mí y a la mayoría de la población joven. ¿Pero ahora mismo crees que es por la crisis o porque esto ya viene a usted a estado inestable? No, no, creo que Extremadura lleva padeciendo una situación de crisis desde hace mucho tiempo. ¡Ay, la vida! Yo no me puedo quejar de nada. Tengo salud, que es lo principal y se acabó. Pero vamos a ver, ¿cómo está la situación ahora mismo en Cáceres? ¿No les afecta para nada lo que es la crisis? ¿Cómo es? Anda, la hija mía, pues claro que sí que afecta muchísimo la crisis. ¿A usted? A mí y a todo el mundo. ¿Cuando va a la compra ve las diferencias de los precios? Hombre, claro, es que ahora mismo a lo mejor lo que te costaba cinco euros te vale ahora siete. ¿Cuánto valía el pollo? Hombre, el pollo valía según porque tiene precios, unas veces tres y pico, otras veces cuatro, otras veces según. Claro, ¿y ahora subió? Pues no sé, en algunos sitios está más caro que en otros. ¿Y cuál nota más lo que es la subida en lo que es el comercio? ¿Qué es lo que más nota? Bueno, pues yo, mira, el comercio no sé por qué te voy a decir que voy, me traigo todo por junto y no sé si ahí me meten más o me meten menos. ¿Usted es pensionista? Sí, hija mía. ¿Y tiene el sueldo y está de acuerdo con el que tiene? Pues no. ¿No? No. Porque con 500 euros ya me dirás a mí. ¿Usted vive sola o tiene que...? No, vivo sola, por desgracia vivo sola ya. Por desgracia, bueno, pero ¿con 500 euros no le da bien? Hombre, claro que no, porque ahora mismo tienes que pagar cosas porque siempre hay que pagar algo y luego tienes que comer todo un mes entero. Claro. ¿Qué es ese? ...a tanta gente grande y darnos a los pensionistas y a las viudas. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? No, no, yo no me quejo, vivimos bien, nos dan para comer, pero debían de subirnos más hombres de cinco que nos supusieran diez. Yo te voy a decir que la paga que tienen los políticos, que tengan un poquito menos... Y la repartan. ...la repartan para los que necesitan. Es verdad, estamos como arrastrados y ellos lo ganan todo. Ahí está. Nosotros trabajamos y ellos se lo llevan. ¡Ay, la vida! Pues yo no tengo ninguna queja. ¿Nada? Nada. La única queja que tengo es el tema, como sabemos, de la crisis. La crisis. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues no sé, intentar levantar un poco el país, de forma de que primero estamos nosotros y luego supongo que vendrá la gente de fuera. ¿Y tan mal? ¿Tan mal está la cosa? Hombre, yo gracias a Dios estoy trabajando, pero hay otra mucha gente que no. Claro, se nota, ¿verdad? Hombre, que no tienen paro, que no tienen nada. Claro. ¿Y alguna queja más? Pues... La vida. ¿Cómo le trata a usted la vida? Hombre, yo gracias a Dios estoy bien. Bien, ¿verdad? Yo trabajo. Y entonces, gracias a Dios estoy bien, pero hay otras muchas personas que no tienen. Y usted a la hora, por ejemplo, de ir a comprar, de ir a muchos sitios, ¿nota la crisis en ese sentido? De que las cosas estén más caras, de que cada uno ya sea el monedero, estamos un poco más como los catalanes. Hombre, yo veo, por ejemplo, que, no sé, hay personas que a lo mejor están comprando alimentación, cosas, de artículos que vienen de fuera, porque supuestamente son mucho más económicos que los de marca. Entonces, la gente está tirando más por las marcas negras que las marcas blancas. ¿Y usted compra marca? Nosotros compramos un poco de todo. De todo. A veces compramos de marca y a veces que no. Vamos, que usted un poco está ahí en... Ahí estamos, en mitad y mitad. Vale, muchas gracias. ¡Ay, la vida! Muchísimas quejas. Pues suéltelo. Muchísimas quejas. A ver, cuénteme. Los pensionistas nos tenían que subir la pensión. Sí. ¿Su pensión es baja? Muy baja. Y que los políticos en Extremadura y en toda España lo están haciendo muy mal. Muy mal, ¿verdad? Que lo hagan mejor, para que podamos vivir los ciudadanos de pensiones más bajas y los obreros, podamos vivir todo mejor. Claro, efectivamente. Y aparte de la crisis, ¿no está alguna queja más que tenga usted de lo que es la vida en Cáceres, tanto en el mundo en general? Hombre, claro. Nos está aceptando la crisis a todos en general, claro. Y ahora la gripe A. ¿Usted cree que la gripe A es un poquillo más de politiqueo que realmente de lo que es la gripe? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos están asustando a todos y luego a lo mejor no es nada. Mejor que sea así, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Pero qué tratan de vender con eso? Pues yo no sé. Si es hacer la imagen de ellos, ¿eh? Solo son ellos, ellos y ellos. Ellos y ellos, claro. Porque luego en realidad no hacen nada, pero solo saben discutir entre ellos y ellos. Claramente, que corten la corrupción que hay en Extremadura, vuelvo a repetir, y en toda España. Vale, muy bien. ¡Ay, la vida! La vida.